El juicio contra Pedro García Redondo, único acusado por la quema de la Embajada de España, continuó este día en los tribunales. La defensa presentó al primer testigo, se trata del ex embajador de Guatemala en México, Jorge Palmier. Vamos contigo, Suseli, adelante, escuchamos. El testigo Jorge Palmieri, propuesto por la defensa del acusado, Pedro García Redondo, manifestó que la embajada se quemó porque estallaron los cocteles Molotov. De haber sido quienes prendieron fuego en la embajada para que se quemaran vivos todos, para que no saliera vivo ninguno, eso es falso, absolutamente falso. La embajada se quemó porque estallaron los cocteles Molotov que llevaban los invasores. Uno de los invasores lanzó un coctel Molotov. Ahora voy a explicar cómo, yo no, lógicamente yo no me encontraba adentro de la embajada para ver esto, pero conocí el testimonio del doctor Mario Aguirre Godoy, que estuvo adentro y que dio declaraciones oportunamente, de cómo había sido adentro lo que había sucedido adentro, porque lógicamente fue el único sobreviviente con quien yo pude hablar y la que dio declaraciones. Cuando la policía estaba entrando presionada por los parientes de los rehenes, como el hijo del ex canciller Molina Orantes, que pedía gritos y muchas gentes que sacaran a los rehenes, que salvaran a los rehenes, que evitaran que la guerrilla, insisto, estábamos en una situación de guerra en el país. Manifestó que fue testigo presencial de los hechos, pero que por los medios de comunicación de esa época, él se enteró que quien iba al mando era Valiente Tellez, más no el acusado Pedro García Arredondo. Yo supe por la prensa, porque yo no conocía ni al acusado actualmente, ni al otro jefe que era el señor Valiente Tellez, yo no los conocía a ninguno de los dos, pero en la prensa yo leí que el que iba al mando de este pelotón era Valiente Tellez, no era Pedro Arredondo. Entonces, los combinaban con altoparlantes a que se entregaran, y entonces los que estaban adentro, les dijeron que si trataban de entrar a capturarlos, que se iban a inmolar, que antes se iban a inmolar, pero que ellos no se entregaron vivos. El testigo manifestó que él llegó antes del incendio, dijo que los agentes de la Policía Nacional no llevaban lanzallamas ni tampoco bombas lacrimógenas, y que los disparos que se escucharon eran de adentro hacia afuera de la Embajada de España. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. El Ministerio Público realizó la imputación de más de cinco delitos contra Haroldo Mendoza Mata, presunto cabecilla, integrante de una supuesta estructura criminal, junto a cinco sindicados más, dedicados al robo de ganado y de propiedades en tierras que Mendoza Mata mostraba interés. Intimidaban a campesinos con la quema de sus cosechas y con empleo de violencia y armas de fuego, en el departamento de Izabal, supuestamente. Con posterioridad al apoderamiento de los semovientes, fueron transportados a la finca denominada El Milagro, la cual se encuentra vinculada con el cabecilla de la estructura delictiva. La sustracción y apoderamiento de los semovientes formó parte de la estrategia de amedrentamiento elaborada por Haroldo Mendoza Mata, ejecutada por usted y por sus copartícipes hacia los pobladores del sector, en cuyas tierras tiene interés el cabecilla de la organización criminal. Los hechos anteriormente descritos se subsumen en el tipo penal de robo agravado, cuya descripción típica se encuentra contenida en el artículo 252 del Código Penal. Cambiamos ahora un poco la información y es que en el proceso de postulación para elegir a Contralor General de Cuentas se ha comenzado a evidenciar cómo algunos comisionados han variado el apoyo a algunos postulantes a la hora de votar. Silvia María Corzo nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante Silvia María. Así es, buenas tardes. En estos momentos se está llevando a cabo la cuarta ronda de votación para elegir así a los seis mejores contadores y auditores públicos para integrar la nómina de Contralor General de Cuentas. Hasta este momento ninguno de los aspirantes ha pasado a integrar esta nómina. Por otra parte, hemos evidenciado que ya que esta es la cuarta ronda de votación, durante las anteriores ha ido variando el apoyo que algunos de los comisionados han manifestado a algunos de los aspirantes. Esto es lo que han manifestado ellos. En algunos casos he votado que en este momento del proceso, pienso, considero tal cosa y por eso voto de esa manera. Y esto es porque las circunstancias están fluidas. Lo que más queremos es poder incluir buenos candidatos en la nómina. Pero no depende solo de mí. Hay 19 votos aquí. Yo creo que yo no he cambiado. Yo he mantenido mi misma posición en función de que los criterios de evaluación académica son los únicos que para mí prevalecen. Lo demás no es importante porque no estamos comprometidos en nada, con nada, ni tenemos ningún interés en algo específico. Yo creo que aquí no traemos directamente ya un voto fijo para X o Y personas, dependiendo de cómo está la situación. Y con base a eso estamos votando. Bueno, pues en mi caso, a título personal. Al finalizar esta cuarta ronda de votaciones, los comisionados emitirán a consideración el realizar una quinta ronda el día de hoy o continuar la sesión el día de mañana. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Y luego de que el oficialismo tomara la mano de su máxima oposición en el Congreso de la República para pedir juntos la renuncia de los magistrados electorales, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral analizan los riesgos de esta intervención que creen indica cómo será el actuar de los partidos de cara a las elecciones del próximo año. Para los magistrados electorales es inviable que se les pida la renuncia por medio de un punto resolutivo que planteó Libertad Democrática Renovada de la mano con el oficialismo en el Congreso el jueves pasado. Aunque el tema pudo haber muerto ese día, algunos magistrados consultados temen que esta sea la constante actitud de acá a las elecciones. Por eso prefieren no declarar al respecto, porque implicaría más acciones legales en su contra. De cara al proceso electoral que se avecina, los magistrados comenzaron el análisis, documento preliminar al cual este noticiero tuvo acceso, que incluía las siguientes observaciones. 1. El Tribunal Supremo Electoral es independiente y nunca sujeto a coyuntura política o los vaivenes de los acuerdos o alianzas político-partidistas. 2. Al igual que los magistrados supremos de justicia, los electorales no deben, mucho menos pueden ser removidos, porque no son empleados de ningún organismo del Estado, solo pueden ser removidos en caso de delito previo ante juicio. 3. La inamovilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que los del Tribunal Supremo Electoral, garantiza la imparcialidad, transparencia y objetividad en el proceso democrático y está garantizado en la ley. 4. A quienes atentar en contra del organismo judicial, que tiene las mismas calidades, prerrogativas y prebendas que el Tribunal Supremo Electoral, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Este documento es legítimo, según uno de los magistrados que reconoce al mismo tiempo que aún está completándose. Finalmente agrega que se debe rechazar cualquier atentado contra la institucionalidad del país. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez. Hacemos una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más, así que no se vayan.